Siete minutos de métrica pura. Vamos a ver este recopilatorio y nos vamos. Venga, chavales, que es lo último. Este minuto no lo tengo ubicado yo, eh. No me suena. Siente en la tabla de Argentina, te toca contra mí, ¿cachacho que te respondo? Flujir sobre este beat, hace click sobre el combo, como en MNT, click, te tiro los combos y me hace que la apoyo el gil, o eso supongo, mientras que yo lo apoyo. Muy para disfrutarse, ¿no? Suelto el nitro contra este micromachín, y este, la perroba sin skill, I'm killing the beat, killing me softly, matándome por fin, me voy por V, tengo mi morfi, cuatro brazos como gororo golfi, me gusta por fin, por fin, por mí, le pego en su cabeza de balón, como en golfit. Les gustó, no hago cross beat, pero no pongan cross beat, pero no pongan cross beat for me, por fin, cuando rapeé al guapo, butter toffee, en la oficina, vaticina, me escuchan en ovnis, por fin, soy como Mostef o Mostef, díganme lo que quieran a mí, pero son mis combi, xiones y estas zombies, xiones de una geisha, yo estiro el brazo mientras me desplazo, como Space Jam. Duro, duro, duro. ¿Todo bien? Ok, Atenea, suéltala. Buah, este, este es tremendo. Este es uno de los mejores que se han hecho en FMS a nivel de técnico. ¡Eres el típico acertijo que fácilmente resuelvo, el tipo de pelo rojo que arrojo su orgullo al resto, te cortaron una vez, para ti fue sufrimiento, bueno, esto será peor, puesto que es un dolor interno. Entre tu corazón y tórax, una perforación cabrona, una detonación que acciona, pónganme valor ahora, tú sólame las dos bolas, te contagié con rap, caoba, eres de concepción, entonces bro, llegó tu hora. Porque eres un elefante y llegaste en donde mismo naciste, para agonizar en tu propia zona. Creías que me ganarías, es el sueño de tu vida, pero aún estamos en tu pesadilla, así que mejor reacciona. Aristos de Drose y una mezcla de Da Vinci, resolviendo el acertijo, hijo, no me es tan difícil. Me fue el fuego de Icky, Ickito del medio al Hitchy, necesidad de Fitchy, estoy jugando igual Trimity. Este es el mejor univocalismo que se ha hecho nunca en FMS, pero por escándalo. Brutal, increíble. Puro frío, hermano. Puro frío, chico. Qué temporada esa de FMS, chico. Nadie lo auspiciaba, miren lo que pobre, no habían patrocinio, él era el niño pobre. Y si no te gritan a Dino, es solo por el nombre, es porque no le das el nivel que aquí corresponde. Así que por favor, no me estorbes, y no es un favor, loco, es una orden. Y te fuiste a Red Bull, y te hiciste el nombre, pero no lograste nada más, te quedaste conforme. Y que esto quede muy difícil, ¿cuál es tu mejor rima? La del Mississippi, es un métrico juguete. Con el lechico ni metes, soy el séptimo jinete del apocalipsis. Esta, buah. A mí me cuesta mucho imaginar que esto es puro freestyle. El palo igual le había salido esta métrica antes, hermano. Porque es demasiado pristina, tío. Es demasiado perfecto. Te cuesta creerlo, ahora los palo se da. Se cambia el micrófono de mano, se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano. Trapeando con la izquierda o derecha es igual de malo. ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias tanto? Ven, aquí trata de subirte a mi barco. Yo soy el que pintó e incluso se salió del marco. Y tú, pensando que esto era un alto abstracto, porque no lo veías. Última posición para esta porquería. Que no pasa ni en cobardía. Ah, no, ahora es la novena, está más cerca de la mía. Tu novena posición y mi novena sinfonía. ¡Tiempo! 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 Sí, sabía que sí. ¡Manos en el aire! ¡Bumba! ¡Manos en el aire! ¡Ay, qué bueno es! Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno, ¡let's go! Arrancamos, quitamos, mostramos los tramos épicos. Trastornamos, somos los amos magnéticos. Tú solo te enfocas en lo estético y superficial, en lo banal y en lo más patético. No ves lo que yo veo y no te hablo solo de pista, como se tira, no que no ha sentido el freestyle como lo vivo. Así que no te creas artista, si no tienes mi chispa, mi sonido. ¡Uh, uh, uh! Se terminó, traje mi mensaje porque ya generó. Él me está escuchando, es un mensaje de dos. Pero para tus orejas soy un masaje veloz. Estás acapao, loco, ¿qué ha pasado? Estás topao con el Jace, france. Mi freestyle ya te ha acabado. Estás desahuciado, desolado, toco desolado. Luego paso por rey, te dejo retirado. ¡Sigue! Me dicen Chepi, bola Chepi, que he ganado. No vas a entender los trucos de este mago. Sin eso, te arrepiento cuando me bloqueado. Rapear como Jace sería tu logro, desbloqueado. Si quieres, intenta ver como fluyo. Que soy una tormenta de murmullos. Date cuenta que yo te destruyo. Soy un ala delta, pero del tamaño delta o anti-zul. Esto es una barbaridad, es un ex. Es una ex. Es una ex. De la pan que van a sacarlo. Que lo que está pasando ya había terminado y no quería terminarlo. Qué trabajazo de Riker, tío. ¡Vamos! ¡Suelta la Tenea! ¡Ah! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Dale! 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 ¡A la tueta! ¡Tres, dos, uno! Lo siento, homie. Yo soy Rocky fusionado con Broly y con el maestro Rochi. Tengo la mente de un ovni. Habla de fumar Tom Crowley, pero solo se vuela con paraguas. Es como Mary Poppins. ¡Oh! Te ha tocado a un sicario. Te aseguro detallo que detallo todo el cráneo. Soy ermitaño. Pues a la guata es una batalla de zumo. Te consumo y te sumo mi sumario. ¡Oh! ¿Ves? Tengo la actitud, broda. La fea si te pongo tu soga. Tú eres solo en el lumboda. Estamos viejos, pero es Ric Flair contra Jul Joga. ¡Oh! ¿Qué pasa? A mí no me vences, bro. Porque yo soy único con el free. Parezco David Copperfield. Te dejo un hematoma, Tom Tom Tom, un Tomahawk de Wolverine. Se enseño de estructuras. Por eso a mí da la mejor en la rima. Quiere igualar mi calidad, mis estructuras, un Taz Mahal. Las tuyas son de plasticina. Última. No sirven contra mí, me temo. Por eso siempre yo rapeo desde la Zulu. Soy el mejor en free. Esta es la última, pero te mato como un hooligan del Chelsea. Perdónen, pero... Perdónen, pero... ¡Qué locura, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! Este minuto es muy estético, tío. Un abrazo, Alex. Te quiero. Dale, papá. ¡Vamos a ustedes! ¡Das, comas! Hostia, pues este no lo recuerdo. ¡Das, comas! ¡Ah! Es el de la primera jornada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale, eh? Me ha conocido muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Ey, ey! Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, dos. Se lo damos en tres, dos, uno. El primero es el de partir a tirpa de Bennett, seguro. Suena a fof, fof, fof. Porque estamos en el bloque. Mata, fof, que fuera de control. Mejor no me toque. Estamos siempre en el bloque. Oque, con todos los smogers. Cusando al hockey. Lo que quedaste. Todos los demás se fueron pa'l sample. Porque tengo el puto de la combate. Que tiene el flow, que revienta a los samples. Tiene el go, porque viene de arte. Fuera control, todos van a escaparse. Suena al sol, saltando hasta el sol. Que ten cuidado con la canasta, pasarse. ¡Ay! Hasta luego. Fuego. Porque prendo a la puta canasta, fuego. Fuego. Más que rasta, vuelo. Uno, vía, perre hasta el suelo. ¡Qué barbaridad, bro! Puro el rap. Uno más. Puro el track. Solo hay uno que hace trap. Drill para los demás. ¡Ay! Lanzo el proyectil y misiles. Y diles que quieres el dealer. De Chile, de España hasta Chile. Nadie para mis putos proyectiles. ¡Oh! Soy en Apilés, lo que tengo es ingravidez. ¡Ah! Más legendario que en la pirámide. Dale, Cali, Cali, Cali. Hace mucho tiempo que yo siempre tengo el talento y la rapidez. Porque soy ecuánime. Por eso lo noto que el voto de los jueces hoy es unánime. Y este es el de Tirpo. ¡Ah, no! Con Trascone. ¡Oh! Me he sorprendido, ¿eh? Sabía que iba a ser bienes, ¿eh? No he mirado el vídeo. ¡Yo! ¡Tres, dos, uno! Me acuerdo de este minuto estar mirándolo con un amigo mío y diciendo ¡Esto no puede ser! ¡Suelvo rapísimo! ¡Consecuencia de lo íntimo! ¡Sonsecuencia donde siempre estás te lírico! ¿Cómo te vas a creer de los rappers sermíticos? Si para ti elísimo, usted es dificilísimo. Si haces lo mío, es riquísimo. Lo siento, explícidiris, ni contenido explícito. Este es el tonto que sí picó, pero te lo explico. Yo soy Casey dentro de mi círculo. ¡¿Cómo es?! Al puto es con él le trituro, le desfiguro. En tu cara ves mi culo, lo mío es te anuro. Tú lo hacías algún día puro. Se te olvidó las pensadas y empezaste ese conjuro. ¡Fuck! Porque dudo de lo que facturas. Me pongo en ello, tu cuello se te fractura. Y como el crack duras, no te va a dar más para pagar las facturas. Ponte un frac a estas alturas. Me las sudas porque dudas más. Estás enfrente de Buda y te has traído tu pluma. Pero eso no ayudará, porque contra mis sudadas acabarás en las bermudas. Cristal del bueno, del que no te queda. Vete pensando patrones pa' tirarlos si era. Sepárate un minuto en seis patrones de cualquiera. Yo tiro un minuto entero y de esos minutos no quedan. Brutal, tío. ¡Qué videazo, eh! Hermano, puede ser de los mejores vídeos que haya hecho Ricker, eh. ¡Qué pasada, tío! Todo, todo, todo súper disfrutable, hermano. Todo hiper mega disfrutable. Muy guapo.